El Espíritu Santo 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 Entonces ese día cuando Jesús vino, vino para quedarse con nosotros, vino para que tú y yo lo invitemos, le abramos la puerta y lo dejemos cenar, y Él quiere sentarse con nosotros. Quieren tener una intimidad, y esto yo creo que aquí comienza la restauración, hermana. La restauración parte cuando tú en la intimidad de tu habitación, en la intimidad de una iglesia, tú le dices a Jesús, Jesús entra. Pero quiero cenar, quiero que tú me escuches, porque quiero que tú me veas el estado en que yo estoy. Y Jesús quiere, no se va a dejar, Jesús va a querer entrar a ese cuarto, a esa casa, y va a poder entrar a cada una de las habitaciones que tiene nuestra historia. Nosotros que tenemos un área familiar, un área afectiva, un área sexual, un área para los amigos, un área para apostolados, un área para la iglesia, pero no todas las áreas de nuestra vida las está ocupando Jesús. Y por eso es esas áreas que no ocupan Jesús, esas áreas que están más sensibles. Por eso existe algo que se llama la susceptibilidad. Hay gente que uno dice, hola, ¿qué quiere? Su sensibilidad, porque esa área no ha sido tocada por Dios. Esa área no ha sido tocada por la presencia, por el shalom, por la paz de Jesús. Porque la sanación interior tiene que ver con el shalom, tiene que ver con la paz. Puede que el problema siga, pero es que tiene paz. Tiene paz. Y esa paz se compra en una farmacia. No se compra en ningún lugar. Esa la da Jesús. Y la va dando Jesús cuando tú, en este proceso de conversión, tú le vas dando cada día una área más de tu vida. Donde él tome gobierno sobre nuestra vida. Donde él tome autoridad. Y en realidad que toma autoridad, van a ir desapareciendo todas esas cosas. Hay personas que sufren de miedo. Están llenas de pánico. Esa es la enfermedad del siglo XXI. Las crisis de pánico. Estados angustiosos. Estados de mucha ansiedad, de mucho miedo. Y yo creo, hermano, que en la medida que nosotros le vamos dando más espacio a Jesús, Él va saturando esas áreas. Y por eso ya después no hay miedo. Porque el miedo lo echa Jesús. El amor echa fuera el miedo, dice la palabra. Y el amor es Dios. Dice la palabra en primera de Juan capítulo 4, versículo 8, dice Dios es amor. Es decir, estamos diciendo que cuando tú le abres la puerta a Jesús, entra el amor. Entra el amor que muchos de nosotros, yo, tú, hemos buscado. Y lo hemos buscado en lugares donde no ha habido amor. Lo hemos buscado en esposas. Que hemos querido llenar. Pero en el fondo que estamos buscando, estamos buscando el amor. Estamos reclamando la herencia que Dios nos ha dado, su amor. Esta es la herencia, la salvación, que fue fruto de amor. Pero muchas veces eso no está en mi vida. Pero para eso tenemos que abrirle la puerta a Jesús. Y donde en esa intimidad tú le puedas, tú y yo, ser sinceros con Dios. Donde cada uno demuestre su verdad. Ante Jesús no podemos ir con máscaras. Nosotros podemos colocar, incluso, hay hermanos que cuando ahora dan vuelta a los ojos, que han bránculo. Y uno dice, mira, qué profundidad. Uno puede dar vuelta a los ojos, pero el corazón puede estar muy lejos de Dios. Uno puede ser un santito aquí, pero en la casa del demonio. Y no puede ser testimonio para los vecinos. Es decir, se dan cuenta. Es decir, todo esto es un camino. Entonces, Jesús nos quiere restaurar. Entonces, ¿qué quiere tocar Jesús al entrar? Quiere tocar todas las heridas que hablo para hoy día. Todas las heridas emocionales. Todas las heridas de nuestra concepción. ¿Usted sabe cómo fue concebido usted? ¿Usted tiene conciencia cómo fue su concepción? ¿Usted fue fruto del amor? ¿Fuimos fruto de una violación? ¿Cómo fuimos concebidos? Hoy día la ciencia, yo estoy leyendo un libro sobre sanación intrauterina. Sanación de madres que han abortado. Así se llama el libro. Y en ese libro se trata, el autor del libro dice que cuando una mujer aborta, cuando una mujer tiene incluso un aborto involuntario, queda herida esa mujer. Y cuando una mujer aborta, es lo más difícil de sanar. Porque la culpa se apodera de su corazón, de sus emociones. Entonces, en ese libro dice que antiguamente se decía que desde el segundo mes de gestación, se grababan las heridas nuestras. Pero hoy día la ciencia dice que desde la concepción, es decir, del momento que nosotros fuimos concebidos, desde ahí podemos arrastrar nuestras heridas. Entonces Jesús cuando viene a esa casa, quiere tocar las áreas escondidas. Quiere tocar los sótanos espirituales, donde muchos de nosotros hemos vivido infancias dolorosas, y hemos querido sepultar esas cosas, no las queremos hablar. Y cuando demás nos preguntan, ¿cómo está? No, 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 ya eso ya pasó. Las heridimos. Y Jesús no le interesa que tú y vas. Jesús quiere tocar la raíz. Jesús no le interesa tocar síntomas. A Jesús no le interesa tocar los miedos que tú tengas. A Jesús no le interesa tocar la raíz del miedo. La raíz de ese pánico, la raíz de esa depresión. Y muchas depresiones vienen desde ahí. Madres que han tenido un embarazo en bajo producto de luto, han sido abandonadas, muertes, todo eso ha ido quedando grabado en la historia, en la memoria nuestra, memorias auditivas, principalmente son las que más afectan a los niños cuando están en la gestación, las auditivas, todo lo que se dice del niño, todo lo que percibió de la madre, eso queda grabado en la memoria. Y por eso después cuando nacemos y somos adultos, tenemos miedo a enfrentarnos a los conflictos, huimos, tenemos miedo a hablar en problemas, tenemos miedo a hablar en público, porque quizás nos ridiculizaron, porque no nos rechazaron, no nos quisieron tener, y eso quedó ahí nervado. Entonces Jesús, ¿qué quiere? Jesús quiere entrar a ese cuarto, a esa casa, para poder tomar gobierno, autoridad y poder sobre esa situación. Y por eso ahí comienza este camino de sanación. Frente a esta introducción pequeña que he hecho, ahora voy a dedicar. Ahora voy a hablarles sobre los cinco pasos, cómo podemos restaurar el corazón que está completamente roto. ¿Cómo lo podemos hacer? La palabra de Dios nos va a iluminar, porque toda enseñanza tiene que ir iluminada por la palabra de Dios. Abran sus libras, anoten lo que están anotando, pongan grabación al celular, pónganlo en modo avión, porque si lo llaman, se corta la llamada. Pónganlo en modo avión y esto después lo puede revisar. Y si no tiene eso, compre el CD. No, sí, sencillo. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 3. Dice, Sopórtense mutuamente. ¿Qué dice? Sopórtense mutuamente. Sopórtense mutuamente. Mira el otro lado de lado, Sopórtense mutuamente. ¿Ah? Te tengo que soportar. Y la cosa no que yo solamente te tengo que soportar, sino que el otro me tiene que soportar, porque la cosa es de a dos. Sopórtense mutuamente y así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes cuando alguno tenga queja contra otros. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque esta palabra nos está enseñando, mira, nos está ayudando cómo yo puedo sanar el corazón roto. Y para sanar el corazón roto, el primer paso, y yo diría, este paso es el paso por excelencia de la sanación interior, es perdonar. No hay sanación interior, psicológica, emocional, no hay sanación física, sino hay perdón. Y la palabra dice, perdónense como el Padre los ha perdonado a ustedes. Es decir, Jesús, el Padre envió a Jesús, ¿para qué? Para perdonarlos. Y si a mí me ha pasado cuando tengo conflicto con los perdones. ¿Les cuesta perdonar a ustedes? Sí. A mí nos cuesta mucho. Pero me ha ayudado porque cuando uno predica tanto, algo me entra en esto. ¿Cierto? Desde tanto predicar, algo me entra. Entonces, un ejercicio muy sencillo. Si a ti te cuesta tanto perdonar a tu suegra, si te cuesta tanto perdonar a la mujer que se fue con tu marido y que te lo devolvió todo, hecho bolsa, porque después vuelve, ¿no? Pero vuelven hecho bolsa. ¿Ah? Después que la otra vez crujó, te lo vienen a devolver. ¿Ah? Pero viene hecho bolsa. Entonces, cuando nos cuesta eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar a Jesús y decirle una oración sencilla que dice así, Señor Jesús, repita, Señor Jesús, dame la gracia de perdonar como tú me perdonaste. Es sencillo. Pero hay que mirar a la cruz. Hay que estar con los ojos abiertos porque mirar verdaderamente si usted ora y en oración usted mira a la cruz, la cruz anda. Lo mismo que le pasó a San Francisco del siglo. La cruz le habló. Jesús desde la cruz le habló a Francisco. Jesús nos habla y esta es la muestra de cuánto Él te ama y te soporta. Me ha tenido que soportar muchas a mí, a ustedes, por eso el Señor nos está enseñando, porque esto es un aprendizaje, nos está enseñando ¿a qué? A que nos soportemos, a que nos aguantemos, a que te aguantes en decirle a la otra persona hasta para su madre, aguántate. ¿Qué? Mira Jesús. Por eso te hagan en cada habitación un crucifijo. acá en la cocina. Para que cuando vayas a responder mires a Jesús y tengas que soportar lo que Él ha soportado por ti y por mí. ¿cuántas cosas ha tenido que soportar? ¿Cuántas promesas, hermanos? ¿Cuántas promesas que tú le has hecho a Dios y yo y no la hemos cumplido? Jesús tuvo que soportar eso. Aunque yo les digo algo, hay una gran diferencia entre el soportar de Dios el nuestro. Jesús no se decepciona de nosotros. Esa es la gran diferencia. ¿Y sabe por qué no se decepciona? Porque Jesús nos conoce. En cambio, nosotros a veces no conocemos a los demás y por eso terminamos decepcionando a la gente. Porque la gente no se muestra como es. O a veces nosotros nos mostramos lo que hablamos. Entonces, la gente ¿qué pasa? Se termina decepcionando. Pero esa decepción nos va a llevar ¿a qué? A perdonar. Y el perdón sí que es un camino de sanación. Hace unos días atrás hice un retiro en una ciudad y fue una familia entera esa gente lo que es maravilloso. Ver al padre, a la madre, al hijo en ese retiro de sanación cerrado. Y yo ve esto porque siempre lo digo porque es una verdad. Cuando tú comienzas en el camino del perdón el Señor trabaja en dos direcciones tanto en el corazón de la persona por la cual estamos perdonando como en tu corazón. Entonces yo le dije hermano con el perdón que han lanzado hoy Jesús va a tocar el corazón de la otra persona y lo va a liberar. al otro día dos días después me junto con ellos fui a su casa a hablar por una persona que tenía una enferma y me dice hermano le quiero contar algo maravilloso. Después que me vine en el retino del retino el día domingo veníamos muertos descansados pero veníamos felices nos llevábamos ni un par de minutos cuando tocan la puerta. La sorpresa más grande era mi papá y mi mamá y mi mamá mi papá y mi mamá nunca me visitan y yo los visito porque yo tengo falta de perdón con ellos tengo heridas que no he sanado y ellos siempre he tenido diferencia y sabe hermano cuando abrió la puerta él le dice pero papá mamá ¿qué hacen aquí? Hijo teníamos tantas ganas de verte y entrar y se alzaron. Hermano querido cuando nosotros no perdonamos dejamos atada a la otra persona por lo tanto esa persona jamás va a ir a tu casa jamás te va a enviar un whatsapp porque lo tienes atado y nosotros también cuando alguien tiene un resentimiento con nosotros estamos atados por eso no nos da deseo de ir a una persona no nos da deseo de llamarle porque estamos atados porque esa persona nos tiene atados entonces el perdón nos va comenzando a sanar el corazón roto porque nos comienza a liberar esto que está aquí guardado ¿Gloria a Dios? Gloria a Dios Diga conmigo Señor Jesús Señor Jesús Enséñame a perdonar como tú me perdonas como tú me perdonas Amén Esa es una oración de fidelidad una oración que todos los días tendrías que repetir cuando comenzamos a trabajar el perdón Segundo camino para sanar el corazón roto dice la palabra Proverbio 28 versículo 13 El que oculta sus pecados no va a prosperar pero el que confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia Segundo camino para sanar el corazón roto es la confesión ¿De cuándo no te confiesas? Les quiero preguntar no me lo digan en voz alta sobre todos aquellos que están con depresión que están con angustia que están con miedo hermano necesitamos liberarnos y ese bendito sacramento es un sacramento de liberación de sanación y de restauración porque por las manos de ese sacerdote que es un instrumento de Dios que es un profesional de Dios porque nosotros buscamos psicólogos porque son profesionales pero yo te digo el sacerdote es tanto profesional como psicólogo porque el sacerdote es un Cristo es un Cristo cuando está revestido con la sacana es un Cristo liberándonos en el nombre de Jesús tocando las raíces más profundas de nuestras heridas luego les comentaba a algunos tuve el privilegio el año pasado de ir a Medjugorje bendita tierra de María cinco días caminé por esa ciudad un pueblo muy chico feo horrible pero una tremenda espiritualidad y yo sentí dos cosas sentí dos cosas cuando yo caminaba por Medjugorje porque me salía a caminar solo no quería intercordar gente yo andaba cuando la intercorda necesitaba tiempo solo entonces salía a caminar y que sensación sentí que yo creo que fue un don de Dios porque nosotros podemos pedir muchos dones carismáticos pero no pedimos un gran don que es la llave de la sanación también que es el don de arrepentirse entonces cuando yo caminaba en Medjugorje me sentí el hombre más miserable no sé si ustedes han sentido así delante de Dios pero yo me sentí miserable me sentí poca cosa me sentí pecador porque miraba a la gente en las esquinas de una calle orando rosario miraba a jóvenes niños postrados ante la Virgen cuando subimos al monte de las apariciones un hombre con sus dos bebés un monte lleno de piedras hermano el hombre caminando subiendo al cerro de la Virgen yo dije eso es fe eso es hambre de Dios eso es búsqueda de Dios yo dije muchas veces yo no tengo esa hambre uno diría ay que voy a caminar para qué si igual la dijeron aquí porque eso fue lo que me dijeron algunos pero para que se está medio igual si la dijeron en tu casa si no fuera por eso pero nosotros necesitamos autoayudarnos hermanos necesitamos estar en esos lugares santos y fíjense que me sentí así cuando una de las guías dijo el que se confiesa en Medjugorje no vuelve igual algo pasó en Medjugorje tuve dos horas esperando un sacerdote y cuando entré a la habitación muy chiquitito había un un reclinatorio y cuando me postro para confesar me puse a ir fue un derramamiento de llanto de jarrador y lo más lindo hermano oro por ese sacerdote encontré la paternidad de Dios oye yo por ya lo maravilloso tener un sacerdote tan padre tan papá Dios él se puso a llorar conmigo y yo me confesé y él lloraba por mi confesión y él me dijo el Señor cuando le dije que yo me sentía el hombre más miserable él me dijo ese es el don del arrepentimiento esa es una gracia que se viene a buscar este lugar bendito y que le termina en una de las apariciones cuando la Virgen comenzó a aparecerse en Međugorje en el año 81 un día estaban los videntes que eran niños hoy día son personas ya cincuentonas adultas estaba la Virgen tan hermosa y ellos tocaban a la Virgen y la tocaban y la Virgen los miraba entonces uno de los videntes les dice a la Virgen mamita nosotros queremos pedir un favor le dice dígame le dice la Virgen queremos pedir que toda la gente si te puede tocar también entonces la Virgen le dice sí que me toquen mis hijos cuando nos metia todo que la madre pide que todo le toque y todo le toca en fe cuando los chicos abren los ojos la Virgen estaba sucia sucia tenía tierra tenía cuerpo tenía manchas entonces uno de los videntes le dice madre mamita porque está con China y la Virgen le dice porque este pueblo no se confiesa me han ensuciado sus pecados y de ese día la Virgen de Medjugorje instauró la confesión mensual la Virgen pide hoy confesión mensual una confesión porque es acumular peso es acumular maletas es acumular fardos ¿viste los fardos? de pasto es como si cada uno hoy día el que no se confesó llegó con su fardo y ese fardo pesa porque el pecado pesa pesa en sentirte indigno o sea que pesa cuando una persona se siente indigna porque te paraliza el demonio Satanás te paraliza con el sentimiento de culpa con el sentimiento de indignidad el que quiere te quiere atado por eso tenemos que entender que la confesión es un regalo que Dios todavía gracias a Dios podemos tener sacerdotes que nos pueden dar esa duda démosle un aplauso a ese bendito sacramento y también darle gracias a la Virgen que ha puesto esa inspiración maravillosa de Dios para no solo el Međugorje sino para todos para todos para todo para todo el mundo tercer paso Isaías capítulo 43 versículo 18 19 ya no vivan en el pasado ya no vivan en el pasado voy a hacer algo nuevo ya está sucediendo no se dan cuenta estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados palabra de Dios el tercer paso tiene que ver ustedes que han venido a este encuentro que con muchos sacrificios vinieron a este encuentro hermanos para sanar el corazón roto no se tiene uno que olvidar de lo que Dios está haciendo en tu vida nosotros muchos aquí llevamos bastante kilometraje camino al cielo hemos avanzado mucho pero muchas veces en este caminar nos detenemos y nos ponemos a mirar el pasado nuevamente y una persona que mira el pasado y mira lo que te hicieron jamás va a sanar porque desde el momento que deja de mirar hacia adelante ese es el primer signo que una persona no quiere sanar se quiere anclar la rabia se quiere anclar el resentimiento y se olvida y no ve esa tremenda gracia ese camino que está viendo Dios en tu desierto en tu historia Dios cada día está abriendo un camino nuevo hermanos pero como nosotros estamos fijados mirando el pasado no vemos lo que hoy Dios está haciendo en tu vida por eso la palabra hay un texto de ese que en el capítulo 16 versículo 60 dice y sin embargo yo si me acordaré de mi alianza que hice contigo en los días de tu infancia y estableceré contigo una alianza eterna palabra de Dios Dios hermano no se olvida de sus promesas no se olvida de lo que ha hecho en tu vida por eso hermano no te olvides de Dios no te olvides de lo que Dios está haciendo de lo que va a hacer en este congreso de lo que Dios va a tocar de lo que Dios va a perdonar de lo que Dios comenzó no te olvides hermano porque la mente es frágil va a pasar cuatro días cinco días una semana y vean mucho no vamos a olvidar no vamos a olvidar de lo que Dios ha hecho y vamos a tener que andar buscando otro mentirito más no hermano no hay que olvidarse de lo que Dios está haciendo porque Él está abriendo caminos donde no los hay y va a abrir nuevos manantiales este congreso tiene un lema Señor dame de esa agua para que no tenga un acer ese fue el diálogo que tenía la semanitana con Jesús el agua es el Espíritu Santo y es el Espíritu el que quiere abrir agua nuevos surdos de agua en ese desierto de nuestra vida quizás usted está pasando un desierto quizás está pasando un tiempo de sequedad espiritual de motivación ese es el cáncer que está entrando en la iglesia la gente no tiene motivación no tiene deseo de buscar a Dios no no es no es rentable Dios para muchos entonces nos olvidamos con facilidad a veces los mismos nosotros que hemos estado aquí adelante de pie dando testimonio que el Señor hizo esto que el Señor hizo acá nos olvidamos cuando viene la prueba cuando viene la persecución cuando viene el momento doloroso nos olvidamos de Dios y lo empezamos a recriminar si usted quiere sanar su corazón pronto hermano no olvide lo que Dios ha hecho por ti cuarto paso dice Lucas 4 versículo 18 el Espíritu del Señor está sobre mí el me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres para anunciar la libertad a los cautivos a los ciegos que pronto van a ver para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor palabra del Señor el cuarto paso es pedir diariamente el Espíritu Santo y para qué hay que pedir el Espíritu Santo para que el mismo Espíritu nos impulse a hacer lo que hizo Jesús el Espíritu de Dios está sobre mí dice la palabra me ha ungido para qué para dar libertad a los cautivos dar vida a los ciegos para proclamar un año de gracia el Señor hermano la sanación la sanación pasa cuando usted comienza a servir a Dios cuando usted se siente útil y nos está mirando el ombligo siempre usted si no sirve usted si no comienza a dar testimonio usted va a seguir mirándose el ombligo el Espíritu Santo Dios no nos dio para que usted se quede ahí con Él nos dio para que tú aún con tu fragilidad con tu humanidad maltratada sirvas a Dios pero si usted espera estar saliendo para servir a Dios quédese sentado porque jamás no nos atrasamos la sanación total será el día en que Dios nos llame a su presencia el Espíritu de Dios está sobre mí dígalo dígalo me ha ungido para llevar buena noticia no para decir mala noticia no para decir mala noticia ay la iglesia está tan mal cada vez somos menos y nos quedamos en eso hermano y nos olvidamos que el Espíritu de Dios está sobre mí para dar una nueva para decirle a nosotros hay esperanza yo estaba igual que tú hay esperanza hermano el Señor te va a sanar mañana es un nuevo día no pero que no no hemos quedado mirándonos y nos hemos olvidado que dentro de nosotros nosotros somos tabernáculos del Espíritu Santo somos templos del Espíritu Santo por eso se nos tiene que notar ¿ok? para anunciar libertad ¿cuánta gente está oprimida? los que viven contigo están oprimidos hermano hay que darle libertad la oración intercesión orar siempre por ello porque muchas veces ya se nos acabó el discurso nosotros ah ya habrá con una más siempre está hablando lo mismo maestra fanática hay que hablar nomás porque el discurso se acabó para poner el libertad oprimido y proclamar años de gracia y el quinto paso y el último nos lo dice Jeremías capítulo 2 versículo 13 mi pueblo ha cometido un doble pecado me abandonaron a mi puente de agua viva y se hicieron sus propias cisternas pozos rotos que no conservan el agua Jeremías 2 13 el quinto paso hermano es que no tienes que abandonar a Dios hay muchos que han abandonado a Dios muchos que partieron por nosotros han abandonado a Dios porque no buscaban a Dios buscaban favores de Dios buscaban milagritos buscaban carismas dones pero nunca buscaron nunca se dieron cuenta que la verdadera motivación de su vida era buscar no era buscar a Dios y nosotros hermano cuando ves en Jesús se espera se detiene un momento en respondernos nosotros vamos a buscar soluciones fuera cuando de los mismos hermanos que muchas veces oraban por nosotros hoy ya están sumergidos en el reiki yoga y cosas con origen o cultista ¿cuántos de los mismos que oraban y oraban a Dios hoy no están aquí? porque Jesús se detuvo hermano porque el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro y no creas hermano que Jesús al no cumplir tu deseo de sanarte Dios está haciendo un trabajo algo hay mucha gente que se ha salvado escuche bien a través de un cáncer porque esa enfermedad ha sido un canal de redención no solamente para Él sino para toda la familia todas las familias se ha purificado ha sido un camino donde se han volcado a Dios en búsqueda pero también ha sido un camino muchas veces donde la gente se olvida de Dios ese es el quinto paso si usted quiere sanar su corazón roto no no abandone a Dios si usted abandona a Dios hermano está liquidado porque el mundo allá afuera no tiene piedad el mundo no se espera en ponerte en pie encima por eso hermano no dejes que Dios se aparte de ti Él no quiere apartarse pero muchas veces nosotros hemos buscado otras fuentes por eso dice la palabra mi pueblo ha cometido un doble pecado me abandonaron fuente de agua viva miren con el lema dame de esa agua porque ese acumular peso ese acumular maletas es acumular fardos ¿viste los fardos del pasto? es como si cada uno hoy día el que no se confesó llegó con su fardo y ese fardo pesa hermano porque el pecado pesa pesa en sentirte indigno o sea que pesa cuando una persona se siente indigna porque te paraliza el demonio Satanás te paraliza con el sentimiento de culpa con el sentimiento de indignidad el que quiere te quiere atado por eso tenemos que entender que la confesión es un regalo que Dios todavía gracias a Dios podemos tener sacerdotes que nos pueden dar esa duda denme un aplauso a ese bendito sacramento y también darle gracias a la Virgen que ha puesto esa inspiración maravillosa de Dios para no solo el mellugor sino para todos para todos para todo para todo el mundo tercer paso Isaías capítulo 43 versículo 18 19 ya no vivan en el pasado ya no vivan en el pasado voy a hacer algo nuevo ya está sucediendo no se dan cuenta estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados palabra de Dios el tercer paso tiene que ver ustedes que han venido a este encuentro que con muchos sacrificios vinieron a este encuentro hermano para sanar el corazón roto no se tiene uno que olvidar de lo que Dios está haciendo en tu vida nosotros muchos aquí llevamos bastante kilometraje camino al cielo hemos avanzado mucho pero muchas veces en este caminar nos detenemos y nos ponemos a mirar el pasado nuevamente y una persona que mira el pasado y mira lo que te hicieron jamás va a sanar porque de momento que deja de mirar hacia adelante ese es el primer signo que una persona no quiere sanar se quiere anclar la rabia se quiere anclar el resentimiento y se olvida y no ve esa tremenda gracia ese camino que está viendo Dios en tu desierto en tu historia Dios cada día está abriendo un camino nuevo hermano pero como nosotros estamos fijados mirando el pasado no vemos lo que hoy Dios está haciendo en tu vida por eso la palabra hay un texto de Ezequiel en el capítulo 16 en el versículo 60 dice y sin embargo yo si me acordaré de mi alianza que hice contigo en los días de tu infancia y estableceré contigo una alianza eterna palabra de Dios Dios hermano no se olvida de sus promesas no se olvida de lo que ha hecho en tu vida por eso hermano no te olvides de Dios no te olvides de lo que Dios está haciendo de lo que va a ser en este congreso de lo que Dios va a tocar de lo que Dios va a perdonar de lo que Dios comenzó no te olvides hermano porque la mente es frágil va a pasar cuatro días cinco días de una semana y vean mucho no vamos a olvidar no vamos a olvidar de lo que Dios ha hecho y vamos a tener que andar buscando otro mentirito más no hermano no hay que olvidarse de lo que Dios está haciendo porque Él está abriendo caminos donde no los hay y va a abrir nuevos manantiales este congreso tiene un lema Señor dame de esa agua para que no tengan a ser ese fue el diálogo que tenía la semanitana con Jesús el agua es el Espíritu Santo y es el Espíritu el que quiere abrir agua nuevos surtos de agua en ese desierto de nuestra vida quizás usted está pasando un desierto quizás está pasando un tiempo de sequedad espiritual de motivación ese es el cáncer que está entrando en la iglesia la gente no tiene motivación no tiene deseo de buscar a Dios no no es no es rentable Dios para muchos entonces nos olvidamos con facilidad a veces los mismos nosotros que hemos estado aquí adelante de pie dando testimonio que el Señor hizo esto que el Señor hizo acá nos olvidamos cuando viene la prueba cuando viene la persecución cuando viene el momento doloroso nos olvidamos de Dios y lo empezamos a recriminar si usted quiere sanar su corazón pronto hermano no olvide lo que Dios ha hecho por ti ¿cuánto pasó? dice Lucas 4 versículo 18 el Espíritu del Señor está sobre mí él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres para anunciar la libertad a los cautivos a los ciegos que pronto van a ver para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor palabra del Señor el cuarto paso es pedir diariamente el Espíritu Santo y para qué hay que pedir el Espíritu Santo para que el mismo Espíritu nos impulse a hacer lo que hizo Jesús el Espíritu de Dios está sobre mí dice la palabra me ha ungido ¿para qué? para dar libertad a los cautivos dar vida a los ciegos para proclamar un año de gracia el Señor hermano la sanación la sanación pasa cuando usted comienza a servir a Dios cuando usted se siente útil y nos está mirando el ombligo siempre usted si no sirve usted si no comienza a dar testimonio usted va a seguir mirándose el ombligo el Espíritu Santo Dios no nos dio para que usted se quede ahí con Él nos dio para que tú aún con tu fragilidad con tu con tu humanidad maltratada sirvas a Dios porque si usted espera estar sanito para servir a Dios quédese sentado porque jamás no nos atrasamos la sanación total será el día que Dios nos llame a su presencia el Espíritu de Dios está sobre mí dígalo dígalo me ha ungido para llevar buena noticia no para decir mala noticia ay la iglesia está tan mal cada vez somos menos y nos quedamos en eso hermano y nos olvidamos que el Espíritu de Dios está sobre mí para dar una nueva para decirle a nosotros hay esperanza yo estaba igual que tú hay esperanza hermano el Señor te va a sanar mañana es un nuevo día no pero no hemos quedado mirándonos y nos hemos olvidado que dentro de nosotros nosotros somos tabernáculos del Espíritu Santo somos templos del Espíritu Santo por eso se nos tiene que notar ¿ok? para anunciar libertad ¿cuánta gente está oprimida los que viven contigo están oprimidos hermano hay que darle libertad la oración intercesión orar siempre por ello porque muchas veces ya se nos acabó el discurso a vosotros ah ya va a correr de tu mamá siempre está grabando lo mismo y esta es fantástica hay que hablar nomás porque el discurso se acabó para poder el libertad oprimido y proclamar años de gracia y el quinto paso y el último nos lo dice Jeremías capítulo 2 versículo 13 mi pueblo ha cometido un doble pecado me abandonaron a mi puente de agua viva y se hicieron sus propias cisternas pozos rotos que no conservan el agua Jeremías 2 13 el quinto paso hermano es que no tienes que abandonar a Dios hay muchos que han abandonado a Dios muchos que partieron por nosotros han abandonado a Dios ¿por qué? porque no buscaban a Dios buscaban favores de Dios buscaban milagritos buscaban carismas dones pero nunca buscaron nunca se dieron cuenta que la verdadera motivación de su vida era buscar no era buscar a Dios y nosotros hermano cuando ves a Jesús se espera se detiene un momento en respondernos nosotros vamos a buscar soluciones fuera cuando de los mismos hermanos que muchas veces oraban por nosotros hoy ya están sumergidos en el rey en yoga y cosas con origen o cultista ¿cuántos de los mismos que oraban y agradaban a Dios hoy no están aquí? porque Jesús se detuvo hermano porque el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro y no crea hermano que Jesús al no cumplir tu deseo de sanarte Dios está haciendo un trabajo algo hay mucha gente que se ha salvado escuche bien a través de un cáncer porque esa enfermedad ha sido un canal de redención no solamente para él sino para toda la familia toda la familia se ha purificado ha sido un camino donde se han volcado a Dios en búsqueda pero también ha sido un camino muchas veces donde la gente se olvida de Dios ese es el quinto paso si usted quiere sanarse un corazón roto no no abandonen a Dios si usted abandona a Dios hermano está liquidado porque el mundo allá afuera no tiene piedad el mundo no se espera en ponerte en pie encima por eso hermano no dejes que Dios se aparte de ti él no quiere apartarse pero muchas veces nosotros hemos buscado otras fuentes por eso dice la palabra mi pueblo ha cometido un doble pecado me abandonaron fuerte de agua viva miren con el lema dame esa agua han abandonado la acción de Dios la acción del Espíritu y hicieron sus propias esternas o sus rotos que no conservan el agua hermano en vez de quedar mejor quedamos peores entonces en esto voy a hacer el repaso para aquellos que quizás se adotaron el primer paso es el primer paso es perdonar soportate soporta a los demás segundo paso segundo paso confesarse la confesión ojalá mensual tercer paso no olvidemos lo que Dios está haciendo lo que ha hecho por ti en este camino al cielo cuantas cosas el Señor ha hecho en tu vida no las olvides hermano cuarto paso pedir todos los días al Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo nos impulse hacia el otro Cristo a liberar a otros a servir a otros y quinto paso no abandonemos al Dios vivo no busquemos otras fuentes que pueden estar contaminadas y dañadas en nuestra vida amén vamos a orar ahora le invito a que se ponga de pie desciende 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 Espíritu Santo desciende 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 Espíritu Santo como un rayo ve como lluvia ve manifiesta manifiesta tus dones avívanos con tu poder como un rayo ve como lluvia ve manifiesta tus dones avívanos 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 con tu poder ven Espíritu Santo y toma tu lugar dulce huésped de mi alma sáname 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 y libérame desciende ahora Espíritu Santo necesitamos de tu presencia avívanos con tu poder renueva nuestra fuerza fuego abrazador fuego abrazador gran libertador manifiesta tus dones renuevanos con tu poder fuego abrazador gran libertador manifiesta tus dones renuevanos con tu poder desciende 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 Espíritu Santo desciende 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 Espíritu Santo Oh, 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 oh Como un rayo ven Como lluvia ven Manifiesta tus dones Avívanos con tu poder Fuego abrazador Gran libertador Manifiesta tus dones Renuévanos con tu poder Desciende, 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 desciende Desciende, desciende, desciende Desciende, desciende, desciende Desciende, desciende Espíritu Santo Desciende, desciende, desciende Desciende, 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 Espíritu Santo.